A primera hora de este martes, la candidata independiente a alcaldesa por la comuna de Camiña, Evelyn Mamani, llegó hasta el Tribunal Electoral Regional para impugnar a al menos 800 votantes que, según indica, no presentan domicilio en la localidad. Acusá carreo de votos, pues le resulta extraño que en una comuna de 1.200 habitantes excita más de 3.000 votantes inscritos. Problemática normal que, al parecer, es historia repetida. Año a año, cada elección municipal, los candidatos cometen el grave error de acargar electores desde la ciudad de Alto Hospicio, de Arica, de Iquique, hacia los pueblos del interior, a las comunas rurales. Y esa es una práctica que no se debería hacer porque resulta que allá habemos personas que nosotros vivimos, como vivimos ahí, trabajamos en la comuna de Camiña y no corresponde que personas desconocidas que no tengan nada que ver con nuestra comuna vengan a decidir por nuestras autoridades. Junto a ella también llegó la abogada Ruth Aguilar, encargada de supervisar a la candidata en la impugnación de los inscritos. Para ella, esta situación es un acarreo de votos con todas las de la ley. Impugnar en el fondo es decirle al tribunal, mira, esta persona no es de Camiña, no vive acá, por lo tanto ella no debería votar acá. Se supone que en una comunidad las personas que deben elegir a sus autoridades son las personas que viven en la comuna y en este caso ellos no viven ahí y nosotros qué queremos que los excluyan, que los saquen, digamos, del padrón. No hay que tener mucha inteligencia para darse cuenta que obviamente acá hay un acarreo. Tanto la candidata como su abogada señalan que hay muchos votantes inscritos en Camiña que no viven en ninguno de los poblados de la comuna, criticando que estos participen de los comicios. Además, sostienen que hay candidatos que han ofrecido hasta dinero por votar en dicha comuna. Hay mucha gente que muchas veces se ha ido a trabajar acá en Camiña, ponte tú, ha trabajado uno, dos, tres meses y se inscriben ahí, pero luego ellos se van, ellos están en altos pisos, en Iquique, en Arica, en Tufacasta me ha tocado ver. Desde mi punto de vista no corresponde. Es como que yo fuera a hacer un juicio a Santiago, ponte tú, usted dos meses me inscriba allá y viva acá, no sé si, es como lógico, es un mínimo de criterio que hay que aplicar en esta situación, nada más. Sí, si existe, la gente ve que pagan, que llegan gente, que se les da mercadería o que existe cierto beneficio a cambio de que ellos voten. El acarrego es un delito y eso la gente tiene que entenderlo. Más allá de lo que le paguen, más allá de lo que te ofrezcan, es un delito. Y yo creo que ojalá que nos resulte esta acción que hemos puesto hoy día. Asimismo, ocho testigos y candidatos a concejal por Camiña fueron los encargados de verificar ante el Tribunal Electoral los domicilios de los más de 800 posibles impugnados. Hay personas del Chapiquilta, por lo menos, que yo nunca la he visto en Chapiquilta. Eso, yo nunca la he visto en Chapiquilta. No los conozco como... No los tengo documentos, yo conozco, no, ahí me van a mostrar seguramente el listado y yo digo, no, estas personas no las conozco, los apellidos por lo menos. Pero sí, claramente, yo dicen, mira, a nosotros nos pagan 50 mil pesos cuando nos vamos a inscribir, más nos pagan 50 mil pesos cuando vamos a dar el voto. Pero no te dicen a ciencia cierta el nombre de la persona. Ahora se sabe que es la autoridad actual que está gestionando todo esto para poder llegar a cumplir, a sacar, a ellos volver a ser el reelegido. En el año 2012, el Tribunal Electoral Regional impugnó las elecciones municipales en Camiña, donde se comprobó el acarreo de votos, por lo que los denunciantes no descartan replicar dicha sentencia en esta oportunidad. Gracias.